Tamaulipas confirmó la primera muerte por la infección de meningitis. La paciente la adquirió en una cirugía estética en una clínica de Matamoros. Desde el pasado mes de mayo, la Secretaría de Salud y el Departamento de Salud de Texas han confirmado 24 casos de meningitis y que se tienen bajo control. Entre ellos se encontraba la mujer que murió, mientras que en Estados Unidos se han registrado tres muertes por meningitis asociada a cirugías que se realizaron en clínicas de Matamoros, Tamaulipas. Cabe mencionar que desde 2022 Durango también enfrenta un brote de meningitis y se han registrado 79 casos y hasta ahora 39 personas han perdido la vida.